Rigañita hermosa Tan linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Rigañita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Música Música